Ya comenzó esta movida y hay mucha gente que ha consultado, que ha llamado, inclusive varias de las familias de nuestra propia escuela. A partir de la próxima semana, a partir de la semana que venidera, las familias que estén interesadas en que sus hijos cursen el secundario en nuestra escuela, tienen que acercarse en lo posible, en horario de mañana, en lo posible. En la tarde hay un horario un poco más acotado porque funciona la primaria. También hay gente de la secundaria de la tarde, pero lo ideal es darse una vuelta por la mañana para hacer la preinscripción correspondiente. ¿Cuáles son los requisitos o los documentos que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer la inscripción? Simplemente conocer el número de documento del alumno que va a ser inscripto y algunos datos como nombres del papá y la mamá, de qué escuela proviene y se le entrega la planilla de preinscripción. Insisto en esto de la planilla de preinscripción porque nosotros funcionamos de esa manera con las inscripciones a secundario. Es una planilla en donde el alumno, si es el deseo de él y de su familia, una vez que retiran esta planilla ya tienen asegurado el lugar, pero hay una confirmación a fin de año, una reunión que se realiza con ellos para mostrarles la escuela, después una reunión con las familias donde se les muestra el proyecto educativo, el lidiario de la escuela y a partir de la aceptación de esas condiciones confirman la inscripción. ¿Hay algún cupo para estas inscripciones? No, no tenemos cupo en este momento. Estamos manejando una matrícula provisoria que es estable en los últimos años. En los últimos años nosotros contamos con una cantidad de alumnos casi conocida que proviene de nuestro séptimo grado de la escuela primaria y todos los años generalmente se agrega alrededor de un curso. Así como hay algunos chicos que terminado la primaria en nuestra escuela deciden hacer el secundario en otra, de la misma manera otros alumnos de séptimo de distintas escuelas hacen el secundario con nosotros y se mantiene un número de alrededor de 100 más o menos estable en los últimos años.